Esta es una asociación a nivel nacional que involucra a las mujeres del mezcal, tequila, bacanora, raicilla, todos los destilados que México produce. Claro, mira, es una asociación que estamos trabajando en conjunto con todas las mujeres que están en el gremio o que están dentro del giro agavero, desde todos los eslabones de la cadena productiva. Aquí lo que queremos es fortalecer y visibilizar a la mujer y desarrollar todas sus capacidades que tenemos para que puedan desarrollarse en la cadena productiva. Antes se decía que dentro de la cadena o dentro del trabajo del mezcal era que la mujer no tenía un rol importante. Entonces ahorita lo que queremos es demostrar a través de hacernos visibles y incursuar que tenemos la capacidad para estar dentro de la cadena. Desde emprender hasta ser mujeres empresarias. Mi capítulo está integrado por 12 mujeres. Dentro de esas mujeres cada quien tenemos diferentes actividades. Tenemos desde empresarias, químicas, arquitectas, contadoras. Y bueno, cada una de ellas es su profesión, pero todas estamos involucradas en la cadena productiva. Desde la plantación, trabajan en una empresa, la promoción de la cultura del mezcal. Unas pertenecemos a casas mezcaleras. Entonces creo que todas tenemos como que algo en común que nos une al tema del agave. Pues es padrísimo, ¿no? Que todas estemos involucradas en diferentes áreas. Yo te apoyo en esto, yo tengo conocimientos en esto. Entonces pues junto vas haciendo equipo y vas construyendo y fortaleciendo la asociación. Yo creo que una de las cosas más destacadas para hacer una asociación nueva fue que el año pasado fuimos, hicimos una gira en Europa. Íbamos a través de un foro de mujeres emprendedoras. Y bueno, hicimos un plan estratégico donde pudiéramos hacer la buena comunicación y demostrar en otros países que México y Zacatecas tienen buenos mezcales, ¿no? Que el mezcal también se produce en más estados, ¿no? O que tenemos denominación de origen. Creo que fue un muy buen trabajo el que hicimos allá. Y bueno, quizás a lo mejor algunas personas o algunos consumidores no conocían Zacatecas o sabían que producía mezcal, ¿no? Entonces pues ya fuiste y le metiste la idea o le dejaste esa intriga o esa espinita de querer volver o conocer Zacatecas. Es padrísimo, qué padre que las mujeres se involucren en esta actividad que nomás se pensaba que era para hombres y que pues, ¿no? Que tenemos la fuerza y la capacidad de las mujeres de demostrar que tenemos oportunidad de crecer y desenvolvernos en esta área, ¿no? Zacatecas cuenta con las mujeres mezcaleras de Zacatecas. Zacatecas de la Dieu a los artistas Y, aquí empieza a todos ivas